En la primera jornada de la final nacional de Juegos Deportivos Escolares se disputaron 16 partidos en la disciplina de básquetbol damas, misma cantidad que varones. Uno de ellos enfrentó a los elencos representativos de O'Higgins y el Maule, encuentro que se definió en los últimos dos minutos, ya que San Fernando College aprovechó los errores de Santa Rosa de Constitución y se impuso por 50-42. Sí, nos costó porque nos distraímos mucho y al final jugamos con toda la garra y dimos todo en la cancha y así pudimos ganar. Yo creo que lo sacamos con la fuerza y la garra que tienen las niñas también, porque estatura no teníamos como la que tiene Constitución, pero sí harto corazón, así que eso es importante para nosotros. El equipo del Maule siempre estuvo abajo en el marcador, pero nunca por tanto. Fue así como en una arremetida en el último cuarto, pasó arriba por tres puntos, pero la ansiedad y estado físico les pasó la cuenta. Remontamos de 16, 18 puntos a pasar arriba por tres y faltando dos minutos cometimos una serie de errores, un poco de cansancio también creo y ya se nos fue el partido. Este miércoles se definirán las llaves para seguir avanzando hasta la final, la cual se disputará el viernes, día en que terminará la fiesta deportiva de los escolares a nivel nacional, la cual se desarrolla por este año en el Bío Bío. ¡Gracias!